Hola, ¿cómo están? Mi querida familia SEA, bienvenidos a esta octava sesión de Consejo Técnico Escolar que vamos a trabajar con ustedes. Prepárense los directivos y los supervisores porque tenemos sorpresas. Claro que sí, Elena. Muchísimas gracias por acompañarnos, familia SEA. Y bueno, para esta sesión tenemos la presentación ya lista para descargarse. También vamos a realizar un juego que elaboró la maestra Adriana Lascano y que creen, pues, les elaboramos una nueva infografía para todos ustedes porque son parte importante de todo este proceso y es muy válido que tengamos materiales muy padres, muy interesantes y de la mejor manera para ustedes, directivos y supervisores. Claro está que ya también tenemos los materiales para docentes que, bueno, vamos a trabajar en el Consejo Técnico Escolar. Más adelante les voy a platicar cómo descargarlo. Todo está aquí en nuestra tienda en línea Centro Aprendizaje Activo. Vamos al apartado de materiales y vamos a tener muchísimos materiales en cero pesos. Ya tenemos todo el calendario escolar. Y, bueno, también tenemos algunos productos a la venta. Si no quieres batallar, si quieres tener todo en un solo lugar, pues aquí está el paquete completo que está en promoción y que en un solo clic descargas todo. ¿De acuerdo? Así que más información al final de este video. Comentarles entonces que ya tenemos estas orientaciones para directores y supervisores ya la octava sesión. Ya es la última sesión. Todavía nos falta el taller intensivo de formación continua. Y, bueno, aquí vamos a rescatar elementos muy importantes acerca de la presentación. ¿De acuerdo? Por lo general, la presentación es algo anecdótico, pero en esta ocasión sí tiene contenido muy, muy interesante. También estaremos trabajando con la agenda de los temas. Y, bueno, la maestra Adriana Lascano nos va a platicar acerca de esta presentación. Que, ojo, esta información, pues ya está en la infografía. Adriana, ¿cómo ves? Así es, maestras, maestros. Hay que recordar que nuestro plan de estudio tiene como base cuatro elementos que lo estructuran, sobre todo que articulan la propuesta curricular que nosotros estamos trabajando en las aulas, en las escuelas, y que nosotros también tenemos la obligación de saber que se están llevando a cabo. Y esos cuatro puntos los tenemos aquí en esta infografía y nos dice el punto número uno. Es la integración curricular. ¿Cómo se integra toda esta currícula del Plan de Estudios 2022? Pues principalmente por dos elementos, campos formativos y ejes articuladores que van a delinear precisamente esta integración del currículo para favorecer el trabajo interdisciplinario. Y de esa manera no se fragmente el conocimiento, promoviendo una formación integral. Luego tenemos en elemento dos, que es la autonomía profesional del magisterio. Y como su nombre lo dice, que es el que nosotros podamos ejercer con autonomía nuestra profesionalidad. Y en esta parte, nosotros, las maestras, los maestros, cada uno de los docentes de las escuelas, vamos a intervenir y vamos a poder contextualizar nuestros programas de estudio. ¿Y a qué le llamamos contextualizar? Pues precisamente tomar esos contenidos que son necesarios para abordar el trabajo de nuestro plano analítico, nuestro programa analítico, donde vamos a trabajar y a definir problemáticas específicamente por contenidos que es con lo que van a aprender nuestros estudiantes. Es decir, que nosotros tenemos esa autonomía profesional. Luego viene en el punto tres, la comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hay que recordar que ya no nada más estamos en el aula y en la escuela, sino que un escenario más se integra, que es la comunidad. Y ese es un elemento también principal que articula esta propuesta, donde se va a integrar el ambiente comunitario. ¿Por qué? Porque va a aportar, va a construir y va a aportar saberes para intercambiar precisamente valores, normas, culturas, y sobre todo que los niños aprendan y conozcan sobre su realidad. Y en ese ambiente precisamente se dé el aprendizaje. Luego, como elemento número cuatro, tenemos el derecho humano a la educación, que es simple y sencillamente que se garantice y que se enfatice el interés superior de niñas, niños y adolescentes y sobre todo jóvenes en el ejercicio de este derecho. Todos estamos dentro precisamente y todos, nadie nos puede quitar ese derecho a aprender. Claro que sí, Elena. Muchísimas gracias por compartir esta información. Y bueno, que decirles que esta infografía ya está disponible en la tienda en línea. Así lo puedes encontrar. Y miren, está sin costo. La idea es seguir apoyándonos y de esa manera también que ustedes tengan la mejor información en el mejor lugar. Comentarles también que, bueno, maestras, maestros, ya dejaste tu me gusta, ya compartiste este video, ya te suscribiste. Estamos muy contentos porque el próximo martes estaremos totalmente en vivo para leerlas, leerlos, pues pasar un rato agradable con ustedes realizando el análisis, el juego, compartiendo los materiales para esta octava sesión. Así que ya puedes dejar tu me gusta, ya te puedes suscribir porque tendremos muchas, muchas sorpresas. Miren, el siguiente paso pues va a ser el compartirles ya la información acerca de este tercer juego que tenemos para todos ustedes. Los elementos que articulan el Plan Estudios 2022. Este juego lo encuentras también en la tienda en línea y tal cual, ya cuando descargues los PDF, aquí aparece, ya cuando lo abres, un apartado que dice haz clic aquí para iniciar. Le damos clic y nos va a llevar a una página de internet. Se requiere internet sí o sí para poder realizar esta actividad. Y es un juego muy padre, muy divertido que también pueden trabajar con el Consejo Técnico Escolar, con directores, con maestros, porque ya nos hablan acerca de los elementos que nos platicó la maestra, los cuatro de este Plan Estudios 2022. Platícanos, Serena, de qué se trata, por favor. Fíjense que en este juego hay un tren que está en el Viejo Oeste, entonces va circulando y cada vagón es uno de esos cuatro elementos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos que dejar caer la carga que le corresponde, es decir, características específicas de cada uno de esos cuatro elementos que componen la propuesta curricular del Plan Estudios 2022. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, el primer vagón donde nos dice la autonomía profesional, el segundo vagón que nos va a decir, bueno, en el orden no se los voy a decir, ¿no? El derecho humano a la educación, luego viene cada uno de ellos y arriba hay unos globos que están cargando las características. Nosotros debemos dejar caer la carga en el vagón adecuado. Entonces, vamos a poner mucha atención porque aquí no nada más es saber, sino también agilidad para poder atinarle al vagón que corresponde y el elemento sorpresa es que cada vez va más rápido el tren. Entonces, tenemos que apurarnos y sobre todo participar y compartir nuestro consejo entre todos lo que nosotros creemos que es la respuesta correcta para poder ganar. Vamos a hacerlo, vamos a jugar, vamos a aprender juntos familia SEA. Vamos con el nivel número uno, vamos sencillito, inicia muy muy fácil para seguir aprendiendo. Aquí nos dicen, bueno, ¿qué elemento de la integración curricular vamos a elegir? Y aparecen los globos con las cajas, ¿no? Incorpora los campos formativos, incluye los ejes articuladores, elimina la fragmentación del conocimiento. Vamos a ver cuál es y ojo, si de pronto se nos van, no pasa nada, vuelven a salir, ¿sale? Vamos a ver, incorpora los campos formativos. Muy bien, muy bien, hace que bien, vamos, vamos bien. Y recuerden que esos juegos se pueden trabajar desde una computadora o desde el celular, es como tú elijas. Adriana. Aquí viene la autonomía profesional, ¿qué características son de la autonomía profesional? Elimina la fragmentación del conocimiento, integra miembros de la comunidad, libre elección de contenidos de los, yo creo que es libertad otorgada al docente o libre elección también de los contenidos de los profes. Correcto. Y viene el segundo vagón que es el tercer elemento, comunidad como núcleo integrador, ¿qué integra la comunidad? Ahí está. Ahí están los miembros, precisamente. Así es. Y ojo, familia, son diferentes niveles, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Así es. Para no exponer... Si quieres, nada más vamos a poner una incorrecta para que vean qué pasa cuando cae una incorrecta y dice autonomía profesional del magisterio y es prioridad del sistema educativo nacional. ¿Qué te parece si ponemos ese de prioridad? Ahorita que vuelva a salir. Ahorita que venga a salir. Porque el de prioridad... Pues no me ha salido porque salen al azar. Ajá, salen al azar. Ahí está, mira. Aquí está, mira. Este sabemos que es el derecho humano a la educación iría en el vagón siguiente. Por eso te pone una X, ¿sale? Pero no pasa nada, tienes varias vidas y la idea es seguirla pasando bien, divertirse. Así que vamos a seguir aprendiendo juntos. Gracias, Adriana. Pues vámonos nuevamente con las orientaciones. Ya después de revisar este apartado, vamos a encontrar la agenda de trabajo y básicamente está corto en las orientaciones como tal. Aparecen las propuestas para el acompañamiento pedagógico que es el primer tema y se acompaña con el propósito número uno, elaborar el esbozo de una propuesta de acompañamiento pedagógico a las y los docentes. Es decir, darle seguimiento a lo que ya se ha venido trabajando en las sesiones anteriores. Y el tema dos, la verdad es que está muy sencillito, es la preparación de la octava sesión como tal. Que bueno, ya sabes, si te suscribes aquí en el Centro de Aprendencia Ejecutivo, pues no hay ningún problema, siempre vas a tener los mejores materiales, información y los videos. Y bien, aquí nos hablan acerca de estas propuestas para el acompañamiento pedagógico. De aquí vamos a rescatar lo siguiente. En ese trayecto se les planteó identificar sus propias prácticas de acompañamiento, que es el ejercicio reflexivo que realizamos anteriormente. Conocer las características de las maestras, maestros en las escuelas a su cargo, así como acercarse a las prácticas docentes que se manifiestan en las aulas. Todo ello con el propósito de retroalimentar pertinentemente a las y los docentes a partir de sus características y necesidades para propiciar procesos de reflexión y de mejora en la enseñanza. Básicamente, nos hablan acerca de una supervisión activa donde se busca la mejora del aprendizaje, buscar la excelencia en términos del artículo tercero constitucional. Ya dejaron en la parte administrativa. Ojo, es importante, sí, es importante, sí, es necesaria la parte administrativa de la supervisión. Yo soy supervisor de educación primaria, ya tengo ocho años como supervisor y es importante, pero también hay que observar, hay que acompañar, hay que asesorar, hay que también estar al servicio de las maestras y los maestros, finalmente de las niñas y niños. Hay que dar un seguimiento, eso es muy importante, yo siempre les digo, cuando tú como supervisor o directivo acompañas a tus docentes, observas sus clases y sobre todo sus necesidades para ayudarlo, no nada más se debe de quedar ahí en esa emoción que, ay, sí, entendí muy padre, me contagiaron estrategias o me compartieron actividades muy enriquecedoras, me quedó claro el tema, no nada más es eso, sino que seguimiento le vas a dar para que ese entusiasmo no se pierda, para que continúe a lo largo del ciclo escolar y sobre todo si tú ves áreas de oportunidad en tus docentes o tú mismo como docente las ves, pues que tengas la invitación a tus autoridades, directivas y supervisores para que te puedan seguir capacitando de manera continua. Claro que sí, y bueno, derivado de toda esta información se va a hacer una propuesta, por eso se nos muestra algunas experiencias que podemos describir, en qué consistió la práctica de acompañamiento, en qué procesos o procesos se centró, por ejemplo, bueno, vamos a acompañar en la apropiación, en la apropiación del plan de estudios 2022, en el aprendizaje, en la enseñanza, en el uso de materiales, en la evaluación, o sea, en qué nos vamos a fijar, porque realmente son muchos elementos y pues tenemos que ser muy concretos, porque va a ser significativa este acompañamiento y sobre todo a partir de las experiencias presentadas en los diferentes colegiados, pues cuál te pareció más interesante, pertinente, cuál apropiarías, cuál harías cambios para ti y sobre todo cómo nutrirías tu práctica supervisora, ¿no? Derivado de eso, pues se habla acerca del análisis de algunos videos acerca de la supervisión y la transformación educativa. Poco a poco estaremos subiendo estos videos en nuestro canal para que ya los tengas presentes y más adelante se habla acerca de cómo vamos a trabajar y sobre todo centrar los esfuerzos en los diferentes ejemplos de acompañamiento. No sé, Adriana, aquí si quieres hacer un comentario. Pues que es importante precisamente este eje del diálogo, maestros, porque es la única manera de tomar acuerdos y sobre todo de dar ese seguimiento que tanto se espera o ese acompañamiento. el dialogar, el llegar precisamente a puntos específicos y el ir poco a poco. No necesitamos, por ejemplo, si no hay apropiación del plan en general 2022, pues no se lo va a aprender de hoy al siguiente trimestre. Poco a poco, mira, vamos a trabajar este apartado, es importante que manejes lo esencial e irnos poco a poco como nosotros los docentes lo hacemos con nuestros estudiantes. Si queremos abarcar de repente todo, se vuelve como que una avalancha de información que no va a estar presente y que no va a haber el interés por seguirlo aprendiendo. Claro que sí, Elena, estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo porque se relaciona con el punto que continúa. ¿En qué vamos a fijarnos? O sea, de todo lo que tenemos que hacer, ¿qué vamos a hacer? Porque sí son muchísimos elementos y sobre todo tener esta idea de que es una responsabilidad y una decisión compartida. O sea, no solamente lo que el supervisor diga, sino bueno, ¿cuáles son las necesidades de la escuela, de los maestros? Si a lo mejor tienen ya muy atendido lo del plan de estudios 2022, ¿qué pasa con el consejo técnico escolar? O sea, ¿qué otros elementos se pueden tomar en cuenta? ¿De acuerdo? Y bueno, derivado de esto, se va a hacer un esbozo para la propuesta de acompañamiento pedagógico para el siguiente ciclo escolar. Ya dicho lo anterior, pues se nos pide hacer un análisis de la octava sesión y vamos a realizar una presentación para lo que es el consejo técnico escolar. Y miren, para que tengan toda la información y todos los elementos, pues nosotros les proponemos que visiten nuestra tienda en línea. Aquí van a encontrar todo, centroaprendizajeactivo.com. Yo les platicé al inicio del video que les iba a comentar cómo realizar la descarga. Vamos a este apartado de materiales. Ojo, si solamente agrego cosas que están en cero pesos, que de verdad que son muchísimas, nos pusimos las pilas, ya tenemos más materiales para todos ustedes y lo del calendario, por ejemplo, ese nuevo cuadernillo de mis apuntes, el cuadernillo de la octava sesión, los formatos de producto, presentaciones, infografías. O sea, es demasiado el contenido que tenemos para todos ustedes. Si solamente agregan cosas que no tienen costo, pues no les piden ninguna forma de pago. ¿De acuerdo? Porque, bueno, es gratis y aquí te dice tu pedido es gratuito, no requiere ningún pago, agrego mis datos y listo, te enviamos un correo para que descargues todos los materiales. Ojo, si quieres algunos materiales, ahí está el precio y gracias por tu compra, eso ayuda a que nosotros podamos seguir haciendo videos y contenido. y bueno, si no quieres batallar y dices tú, yo quiero toda la carpeta completa y lo quiero con promoción, pues aquí está el paquete completo, aparece todo, de 250 están 220 y ojo, el sistema todavía te hace el 10% adicional de descuento, por lo que de 250 te queda en 198. Aquí, bueno, ya es algo que tiene costo, por eso ya me pide pagar con tarjeta de crédito, débito o lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Y el envío es de manera inmediata. Adriana, ¿cómo ves? Pues, mi querida familia, sea que es lo importante ahorita que todo este trabajo administrativo no te lleve tiempo a ti, no te cause dolores de cabeza, no te involucre más de lo que tú tengas que hacer pedagógicamente hablando para tus directivos. Es muy importante que todo esto, si ya está, pues lo aproveches y sobre todo le des un uso al mismo tiempo que la información que tú recabaste en los dos consejos técnicos anteriores, es importante que se utilice, que no sea una información nada más que se trajo para que quede ahí guardada y aquí te estamos facilitando con todo este material que tenemos para ti. Claro que sí, Elena, muchísimas gracias, familia Sea, gracias a todos los que nos ayudan a compartir, a dejar un me gusta, a suscribirse y pues estamos muy contentos, nos vemos en el en vivo, muchísimas gracias, familia Sea, por acompañarnos una vez más y en este momento pues nos vemos hasta la próxima. Gracias.